Pues acabamos de llegar a Mitla, queríamos entrar a la zona arqueológica, pero hoy está cerrado. Bueno, ya está cerrado. El horario es hasta las 3 de la tarde. Van a ser las 5, así es que pues no alcanzamos a llegar. No sabía en qué horario estaba abierto, pero pues nos arriesgamos a venir. Nos queda solamente conocer lo que es el mercado de artesanías y caminar un poquito aquí por las calles de Mitla. Así es que acompáñenme a conocer. Ayer después de hierver el agua llegamos aquí a Mitla. Venimos a la zona arqueológica, pero estaba cerrado por la hora. Así es que nos esperamos aquí en el pueblo. Fuimos a conocer un poco a la noche. La verdad es que está bastante bonito. Está muy chico el pueblo, pero muy bonito. Todo muy limpio, todo muy padre. Y bueno, pues hoy siendo otro día, venimos a conocer esta zona arqueológica. A mi espalda tenemos la entrada y vamos a empezar con el recorrido que empieza de este lado, que es la Cámara de la Iglesia. Vamos saliendo de este pequeño andador. Y como está todo solo, se siente un poquito raro. Aquí también está cerrado y ya no hay nada. Venimos por acá. Hay unas pinturas que todavía quedan aquí, que la verdad es que se me escaparon a la vista hasta que vino un guía muy amable a explicarme y a enseñarme en dónde puedo verlas. Se las voy a mostrar un poquito a ver si alcanzan a distinguir algo. Regresemos por el mismo lugar por el que llegamos. Ok amigos, ahora estamos en el lugar de muertos o inframundo. En lengua zapoteca, este sitio es llamado como Liobá, que se traduce como un lugar de descanso. Les platico que este es el acceso 2 de la zona arqueológica. Ahorita estamos en la parte de la iglesia y de este lado venimos a lo que es el lugar de muertos, que es la segunda parte de esta zona arqueológica. Estamos aquí en uno de los patios centrales de estas ruinas y hay unas escaleras hacia abajo. Se ven bastante interesantes, hacen que uno se pregunte realmente qué tanto pudieron haber encontrado una vez que hicieron este hallazgo. Estábamos en esta tumba y ahora estamos en esta. No tiene rejilla en la parte de interior, por lo que le pusieron una reja aquí arriba. Estamos en otro de los patios de estos vestigios y a diferencia de los otros, es que en este sí hay una construcción en donde aún te permiten subir. Como pueden ver, aquí tenemos todas las personas checando, disfrutando este lugar. Y pues aunque son muy pequeñas o no son tan altos los escalones, pues la gente se aventura a subirlos. Así es que vamos a hacerlo también. Y así de fácil y rápido, llegamos aquí arriba. Bien, estamos aquí, veamos qué hay. Y así, amigos, llegamos a la iglesia de San Pedro. Ok, pues ya conocimos Mitla, su zona arqueológica y algunos lugares como la iglesia. Ahora vamos a ponernos en marcha porque todavía queremos ir al árbol del tule y a Matatlán a mezcalear. Aquí vamos a ponernos en marcha. Y ahora vamos a ponernos en marcha. ¡Hasta la iglesia de San Pedro. 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 ¡Hasta la iglesia de San Pedro.